Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Bueno, cáncer es tu turno ahora. Esperando que estén muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí. Tratando de sacar un tiempito para ustedes. Con todo el amor, con todo el cariño. Porque se me ha complicado el tiempo. Perdimos el internet por unos días. Y no quise alargar más. Y bueno, dije, no estoy preparada. Yo en lo personal para salir en cámara. Pero voy a darle esa predicción que realmente es lo importante. Que ustedes reciban esa guía semanal. Que le demos seguimiento a estas situaciones, ¿verdad? Y que ustedes vayan ayudándose en el proceso. Vamos a ver cáncer. Lo que estás viviendo en este momento. Si llegaste aquí, no es una casualidad. Aquí hay un mensaje para ti. Algo tienes que escuchar. No importa cuándo llegues. Puede ser un año después, tres meses después. No importa. Escucha el mensaje. Agarra lo que es para ti. Lo otro suéltalo. Lo que no va contigo, suéltalo al universo que a otros le servirá. Bueno, ya dicho todo esto. Dándole las gracias siempre. Dándole la bienvenida a todos los nuevos suscriptores también. Vamos a pedirle ahora un momentito de silencio. Vamos ahora a pensar en esta persona. Que estamos atravesando esta situación molestosa. Estamos intranquilos. No nos sentimos bien. Estamos tristes. ¿Cómo vive esta persona acerca de esta situación y acerca de ti? Vamos a ver sus energías. Aceptí esta personita cáncer. Vamos a sacar una catita por aquí. La emperatriz en sombras. Bueno, estas energías están fuertes. Esta persona está muy dado, dada a su opinión. A que tiene la razón. No escucha, no oye, no mira, no ve, no nada. Esta persona está muy metida en su posición. Y está ahí, ¿verdad? Que no quiere doblegarse, no quiere comprender, no quiere avanzar, no quiere... Y así veo. Está en sombras. Esta persona realmente está viviendo estas energías en este momento. Bueno, vamos a ver qué más cáncer hay aquí para ti. Vamos a ver la evolución de esto ya inmediatamente. Que viene ya inmediatamente este día, una semana, semana y media, dos como lo máximo. En el medio se te dará ese consejo del futuro ya más adelante. Pero realmente lo que estamos buscando es la cartita número cuatro, que es lo que viene ya inmediatamente. Esa va a ser la predicción de un movimiento, un avance que pueda venir. Todas las cartas son importantes y se te dará la predicción donde caigan. Pero vámonos ahora a concentrar en esta persona, cáncer. Piensa en esa personita tuya de interés. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. A pedirle permiso a los guías de esta persona para poder entrar en lo más profundo de su mente y su corazón. Cómo están las cosas, cómo vienen ya inmediatamente. No importa cuando tú llegues, aquí está tu mensaje. Piensa en esa persona. Piensa en lo que estás viviendo. Por los cinco sentidos de esta persona. Y bueno, lo que viene para ustedes. Esta es la tirada de la relación, lo que viene ya inmediatamente. Bueno, a ti te veo enamorado, enamorado. Pero dice que el amor no quita conocimiento. Esto es lo que puedo ver aquí. Tú estás consciente de lo que has vivido con esta persona. Aunque le amas, aunque le quieres. Yo veo que tú estás muy metido también al apoyo que te puedan estar dando tus seres queridos. Un padre, una madre, un hermano. Estás como buscando apoyo en ellos. Porque realmente ha sido una situación que te ha molestado mucho. Por lo que sientes. El bloqueo ha sido la inestabilidad, la desunión. Las emociones que... Que no se han controlado en algún momento. Que han provocado rupturas importantes aquí. Aquí me pueden estar hablando para muchos de ustedes de relaciones súper, súper... Que han sido estables en algún momento. Súper fuertes, con raíces. Con lazos muy importantes. Esta persona te mira. Y tú le miras. Ustedes están muy pendientes uno al otro. Se piensan mucho. Pero no realmente se mueven. A donde deben de moverse. Lo positivo está en que esto. De estar vigilándose mutuamente. De estar pendiente. Le va a llevar a ese nuevo comienzo. Aquí yo veo que... Hay un signo aire. Y un signo agua muy fuerte en tu tirada. Cáncer. Esta carta te representa a ti. Puede ser un ascendente también. De tu personita. Pero aquí está una reina de espada. Yo veo una persona que da la espalda. Que está siendo muy frío. Muy fría en su posición. Estas dos cartas van muy a mano. ¿Ok? De mano a mano. Van muy ciertas. Es cuando estoy en mi posición. No pienso entrar en nada. Esto pasó así. Y yo no voy a... Tú me ofendiste. Tú me dañaste. Según lo que ustedes hayan vivido. Esta persona está muy dado a su opinión. Y a que tiene toda la razón. Ha pensado mucho. Y se ha mantenido frío y fría. Esta es una cartita que realmente no me está hablando mucho. Me está hablando realmente de un silencio. Una persona que no se mueve. Que se mantiene. Vamos a ver el futuro. Ya más adelante. Un poquitito más adelante. Aquí hay amor. Aquí ustedes tienen una conexión muy fuerte. Aquí es cuando yo me atrevo a decir que esa conexión le va a abrir camino para esa unión nuevamente. Donde ustedes se van a reencontrar. A vivir esa historia nuevamente de amor. Que ambos están, aunque se mantenga frío o fría, se está deseando. Aquí pueden haber situaciones de afuera. Que se puedan meter en la relación a opinar. Personas que se metan en la relación. Pero bueno. Son cosas pequeñas. No son cosas que deben de preocuparte porque ese nuevo comienzo viene. Aquí se ha valorado, se ha pensado y se han tomado decisiones. Y ustedes van por eso. Pero sí se van a tener que enfrentar en un futuro a esa unión que viene cargada de cosas pequeñas. Sin sabores. Personas que opinan. ¿Verdad? Pero bueno. Ese nuevo comienzo se da porque sí. Porque ustedes así lo deciden. Porque ustedes así lo determinan en su mente y en su corazón. Y ustedes van por ese triunfo para la relación. Aquí no va a ser fácil. Y no ha sido fácil. Pero ustedes se van a entregar a esta relación. Ustedes van por lo que quieren. Pero sí. Han habido situaciones sumamente difíciles. ¿Ok? Aquí han habido situaciones que se han salido de las manos. No distanciamiento, ida y vuelta. Personas que sean. Esa persona se ha alejado. ¿Verdad? No querer reconocer. No querer dar. No querer comprometerse. Ustedes aporten todo esto a la situación que viven cada uno. ¿Ok? Pero aquí vienen avances. Sí. Vienen situaciones que se resuelven. Vienen avances. Sí. Vamos a ver ahora con el tarot vivo. ¿Qué te dicen esos días? ¿Qué más quieren decirte? A ti. Cáncer. Sobre esta situación que vives con esta persona. Vamos a ver. Piensa en esta persona, Cáncer. Piensa. Imagínate esta persona de frente a ti. Vamos a ver lo que podemos obtener de esta conexión. Claro que sí. Cáncer. Vamos a ver. Vamos a sacar esas cartitas y vamos a ver. Aquí parece que muchas situaciones fueron, no todas, pero la mayoría de ustedes pudieron haber tenido problemas de dinero en una relación estable donde esto causó muchos altas y bajas. ¿Ok? Ahora empiezan a ver las cosas más claras. Empiezan a ver eso, la claridad en la oscuridad. Y empieza ese balance. Aquí yo veo que las cosas se van a solucionar. Aquí está la justicia, que es la justicia divina. La verdad. Las cosas se van a hacer bien. ¿Ok? En el futuro yo puedo ver decisiones que se tomarán, que se hablarán, va a haber ansiedad por situaciones que puedan entrar. Eso creo que lo dije en la primera tirada, que van a causar un poco de inestabilidad. Pero ustedes se mantienen seguros. Es una relación que viene con más estabilidad, con más seguridad. Ya ustedes han aprendido, han vivido todo esto. Y empiezan a valorarse. Aquí se deja atrás lo que dañó en algún momento. Esas idas y vueltas. Esas pausas que se dieron en algún momento. Se deja atrás lo negativo. Y esta va a ser tu título. Bueno, ¿ok? Se deja atrás lo que dañó. Y se va por esa... Te salen mucho las mariposas. Me parece que te salieron las mariposas también. Déjame ver. En algún momento vi mariposas. Bueno, vamos a llevarnos el mensaje. Porque por algo lo pensé así. Busca. En el internet. ¿Qué quiere decir mariposa? Mariposa para mí es una transformación. Viene un cambio. Deja ir lo que te dañó. Lo que te trajo a donde estás en este momento. Y te da la oportunidad de dejar todo eso atrás. Y ir por lo que tú quieres. A ese nuevo comienzo. A esa nueva oportunidad. ¿Ok? Deja todo esto atrás. Los engaños. Las mentiras. Las decepciones. Las ofensas. Todo eso negativo lo dejas atrás. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo ver aquí. Y va para esa seguridad. Esa estabilidad y esa seguridad. Muy bonita tu carta. Cáncer. Es una situación que a pesar de lo que se está viviendo. Vienen soluciones. Vamos a ver. ¿Qué más te quieren decir los guías espirituales? Cáncer. Vamos a ver. Bueno. Ellos te quieren decir someone else. Someone is in the middle. Aquí parece que se vivió una situación donde hubieron personas en medio. No necesariamente una persona enamorada, sino también una persona que puede ser allegada a tu familia. Alguien que se metió en la relación. Que saboteó fuertemente la relación. Que dañó la relación con malas intenciones. Y esto va a dejarse atrás. Eso se deja atrás. Aquí se hace espacio para lo nuevo. Para el nuevo comienzo. Y está a camino para ti ahora. Hablé de mariposas. Y el que no me quiera dar un wow que no me lo dé. Pero yo creo que sí se lo merecen esos guías. Porque yo te hablé de mariposas. Hablé de una transformación. Aquí te salen las maripositas. Son totalmente oráculos diferentes. ¿Ok? Y aquí en este oráculo cósmico. No todos son mariposas. Ahí realmente es la única. Y esa fue la que yo escogí. Así es que hay un mensaje muy grande aquí para ti. Viene una transformación. Viene un cambio. Y sí. Esos son los guías que se manifiestan. Para que ustedes vean que aquí está la verdad. Que se les está diciendo las cosas como son. Y que yo no tengo. No dudo. En nada. De poder decir esto así. Claramente. Abiertamente. Y con tanta certeza. Y con tanta firmeza. Porque yo sé que los guías lo han demostrado siempre. Que las palabras. Se. Yo lo dije. Que había visto una mariposa. Y ustedes vieron. Que aquí las cartas se barajaron. Y todo al frente de la cámara. Así es que bueno que les puedo decir nada. Que los quiero mucho. Que se lleven de los consejos. Aquí vienen soluciones. Tienen que trabajar en la relación. Cáncer. Que te puedo decir nada. Que te deseo siempre lo mejor. Que obtengas este mensaje divino. De esos guías espirituales. Tanto de tu persona especial. Como tuyo. Agarra. Agarra lo que va contigo. Y con tu situación. Y esperando que te pueda ayudar. En una solución. O en un avance. O en la. En el trayecto. En la evolución de esta situación. Te quiero mucho. Un beso. Y hasta la próxima.